¡Elegiré dónde empezará algo! Necesito un arma. Necesito un arma. Necesito un arma. Ha sido divertido. Necesito una mochila. La batalla nos espera ahí abajo. ¡Olé! ¡No hay algo bueno por aquí! ¡Hitler! ¡Más rápido! ¡Más, más! Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. Perfecto. Aquí hay munición pesada. Mío. Marcándolos alrededor. Aquí hay una amenaza. ¡Dispárenlo! ¡Esta es mi margen! ¡Me han visto! ¡Dispárenlo! ¡Enemigo derribado! ¡Retargando! ¡Aquí vea el enemigo! ¡No hay no! ¡Retargando! ¡Aquí vea el enemigo! ¡Aquí vea el enemigo! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Recargar! ¡Vaya! Ese era el último que quedaba del pelotón. ¡Miren! Aquí hay un escudo corporal. ¡Nivel 2! Aquí veo un cargador de francotirador ampliado. ¡Nivel 2! Necesito salud. Drone médico, por si lo necesitáis. ¡Aquí hay un subfusil Prowler! ¡Aquí hay un dron médico! ¡Aquí hay un dron médico! ¡Nivel 2! Nueva parca. ¡Aquí hay una... ¡Aquí hay un dron médico! ¡Aquí hay una jeringa! Lo necesito. Estoy curándome las heridas. Pararé un momento a curarme 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 Necesito salud Naturaleza escucha de su voz Pararé un momento a curarme 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 Pararé un momento a curarme